El reggaetonero El Alfa El Jefe causó revuelo este fin de semana al presentarse en un nightclub en Miami, Florida, junto a los raperos Tyga y Little Pump. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en plena crisis de coronavirus, ni los cantantes ni la gran mayoría de las personas usaron mascarillas. Y bueno, de la distancia social, mejor ni hablemos. Mientras continuaba cantándole a sus fans muy cerquitas, gritó a los cuatro vientos lo que supuestamente le pagan por dar un breve show de tan solo dos temas. 130 por un party, dos canciones, a 65 mil dólares cada canción. Al parecer al reggaetonero le encanta hablar de dinero y lujos, pues también presumió sus joyas excéntricas que utilizó esa noche y que estarían valoradas en 560 mil dólares. Entre el público y sin tapabocas, también se encontraba festejando a Alexa de Llanos, la hija de Mirka, quien derrochó sensualidad con sus amigas bailando con su singular alegría. Y claro, sin ninguna medida de protección. Pero bueno, volviendo con el alfa, ya que terminó su show, compartió su próxima colaboración con Anuel, quien también anda presumiendo un bugari personalizado de más de 18 millones de dólares. Pero bueno, estas estrellas, más que presumir sus bienes, deberían promover el cuidado y la responsabilidad de la pandemia. Ahora que Leticia Calderón confirmó que está internada en un hospital por los efectos del COVID-19 en su salud, encontramos a Yadira Carrillo visitando a su marido en la cárcel. Y ahí nos dijo lo que sabe del tema. Están bien, están bien. La actriz nos contó si Juan Collado ya está enterado de la situación por la que atraviesa la mamá de sus dos hijos. Sí, claro, por supuesto, por supuesto, está muy, muy pendiente, sí, se movilizaron rapidísimo. ¿Yadira, ¿sabes los niños dónde están o quién está teniendo contacto? Sí, su familia, claro. Sí, sí, los niños también y Juan está en contacto como todos los días vía telefónica. Y comentó si le da miedo también infectarse con ese virus. Claro, claro, pero estamos muy pendientes, por supuesto, y con toda la fe de que esto va a salir como queremos, que salga, que esté con salud y que esté muy pronto. Afuera, feliz, contenta. Por eso extrema todas las precauciones al máximo. Sí, de toda la vida, inyecciones de vitamina D, siempre, siempre, con bedoyectas, comiendo bien, haciendo ejercicio, toda la vida ha sido igual. Yo no salgo de mi casa, solamente vengo aquí y vengo muy protegida, pero no salgo ni a la puerta de mi casa. Comaditas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y expulsos. Porque tú o nos amas o nos odias.